Mírame aquí estoy, todavía no he muerto Y aunque me dejase como un perro mal herido Tirado en el suelo Hoy me levanté y aquí estoy de pies Pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé Y que irónico no sé, ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de ti Y de mi alma te arranqué Y con un tóxico lo fúrmené Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Y más harto que tú olé Y gracias a Dios te olvidé Y todo el dolor ya se fue Eh, 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 eh Sabón Manuel, dímelo Carlos Yeah, dímelo Are Debiste decirme que ya no me amabas Y ser manso en esta vida tu intención de destrozarme el arma Y hoy me levanté y aquí estoy de pie Que no te agradezco cada lágrima que por Dios te ha derramado Y que irónico no sé ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti ya está muerto Que te puedo decir que he aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y con un tóxico lo fui, vine Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Si más harto que tú volé Y gracias a Dios te olvidé Y todo en el dolor ya se fue ¿Qué? Eeeh Hoy estamos en vivo, you know Sul y Luna en la casa, vámia Suma Vas a te alo, ma we Albie Sonidoc You know Dímelo Albie Hoy estamos en vivo, vámia Mucha record, see you in the time